Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es jueves 16 de enero y un día como hoy pero de 1939 apareció la primera publicación del libro de historieta Superman, personaje icónico que fue creado un año antes por estudiantes de Cleveland, Ohio. Hoy vamos con las noticias. Contrario a lo declarado hace unos días por el alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, respecto a que han mejorado la seguridad en el municipio, las denuncias hechas por los ciudadanos han aumentado. De acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, delitos como el robo a casa habitación, de vehículo a transeúnte, negocios y transporte, así como el arcomenudeo se han incrementado hasta un 600% durante los últimos tres años. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este jueves a los responsables que estarán encargados de que funcione el Instituto Nacional para la Seguridad y el Bienestar, INSABI. Alejandro Ernesto Esbarge Pérez es el titular de la Coordinación Nacional Médica del INSABI, en tanto que Alejandro Antonio Calderón Alipi es el Coordinador de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos del Instituto. López Obrador indicó que en la página de atención del INSABI, encabezado por Juan Antonio Ferrer, se darán a conocer los nombres de los encargados y sus correos electrónicos. A dos días de que se cumpla un año de la explosión de un ducto en los límites de Tlaxcuapan y Tlahuelilpan, en la que murieron 137 personas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que este viernes emitirá un informe sobre la investigación del caso y los apoyos entregados a los familiares de las víctimas. Durante su conferencia de prensa matutina ayer, señaló que a pesar de que existe un avance en el combate al robo de combustible, aún prevalecen las tomas clandestinas en Hidalgo, pues es sin duda el estado con marco achicón. El representante de la línea de autobuses México-Tizayuca, Arturo Reyes Aguilar, reconoció que hay inconformidad entre los usuarios de transporte público por el incremento de dos pesos al costo del pasaje en la ruta de la autofista México-Pachuca. Indicó que la molestia es similar a la que viven los transportistas por el aumento de las refacciones, seguros de pasajero y combustible, aunado a la continua exigencia para renovar las unidades que están obsoletas en vías de mejorar el servicio. El presidente del Consejo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Andrés Caballero Cerón, reconoció que debido a la popularidad de este partido político, existen muchos personajes que aspiran a banderar una candidatura durante el proceso electoral local. Sin embargo, afirmó que las postulaciones serán para los hombres y mujeres mejor posicionados, no para los cuates. Así lo dijo luego de las expresiones que se han dado en los últimos días en las que simpatizantes y militantes de Morena han manifestado su rechazo hacia chapulines que han estado en las filas de otros partidos políticos, pero ahora buscan cobijo morenista. Asimismo han expresado descontento por posibles alianzas con entes como el PT, PESH, PANAL y Pertecologista. Los invitamos a adquirir el diario impreso de Criterio Hidalgo y seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Les deseo un maravilloso día. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias. Gracias.